El hombre ha de volver a vaciarse entero en su trozo de greda. El hombre de la tierra, aquel que vio nacer un novillo a la sombra de un peumo, o ese que un día se durmió con su manto de nieblas, o aquel otro que un domingo se embriagó sin motivos. Todos ellos cultivan un lenguaje de alma gemelo, y en cada regreso buscarán la quietud de la infancia que al partir a la vida dejaron tirada como una prenda añeja. El hombre ha de volver a cantar su tristeza de lluvia, a volcar su alegría, a contar sus anhelos a la tierra. Madre, novia y compañera de su primer desvelo. El cantar de Quielentaro, testimonio del retorno del hombre a la infancia, y a su sentir criollo viene a entregarles su canto y su pensar al surco, que ha de tragar la semilla, para que brote un día en cualquier primavera de la vida. El Barbie y Gastón Guzmán Quielentaro Quielentaro Por entre las matas de Apio, desmalezando la vuelta, Bailo hortelano penando, albahaca y retamas nuevas, bailo hortelano penando. Con una asada en las manos, y con sed por la garganta, la sombra del hortelano, es como una hilera negra, la sombra del hortelano. Sintió quejarse la tierra, cuando reventó la siembra, y silbando alguna pena, por eternar la semilla, Dejo subirse la celda, por eternar la semilla. Cuando lo alcanza la siesta, entre los maizales duerme, y despierta cuando el sol, le da un mordisco en el vientre, y despierta cuando el sol. Y en una siesta más larga, entre sembrar y cosechar, quedará como escuchando, lo que se dice en las melgas, quedará como escuchando. Sintió quejarse la tierra, cuando reventó la siembra, y silbando alguna pena, por eternar la semilla. Dejo subirse la selda, por eternar la semilla. Sintió quejarse la tierra, cuando reventó la semilla. Sintió quejarse la tierra, cuando reventó la semilla. Sintió quejarse la tierra, cuando reventó la semilla.